Actualmente, la desigualdad entre la calidad y distribución de los servicios de agua y sanamiento en Lima se encuentran reproduciendo injusticias socioambientales y aumentando los riesgos en la zona perurbana. Mientras ciertas zonas del centro de la ciudad consumen hasta 500 litros de agua por día, alrededor de 1.5 millones de personas, en su mayoría localizadas en la periferia, continúan sin acceso a la conexión en red. Adicionalmente, la rápida urbanización de la ciudad se encuentra agravando esta situación y, como resultado, exponiendo a la población a una serie de trampas de riesgo relacionadas a higiene, pobreza, género e infraestructura. Igualmente, el discurso actual en Lima en torno a la escasez justifica la exploración a nuevas fuentes de agua. Sin embargo, es esta distribución desigual la cual tiene el mayor impacto en la disponibilidad de agua para la ciudad. Del mismo modo, el reciente fenómeno del Niño Costero dejó a su paso severas inundaciones en todo el Perú y en Lima dejó a la mayor parte de la ciudad sin acceso a agua durante más de 10 días. El cambio climático hace que fenómenos como el reciente Niño Costero sean más severos y frecuentes, ampliando la exposición de todas las personas al estrés hídrico, independientemente de su condición social o económica. Por lo tanto, ahora es el momento de refinir cómo todos percibimos y utilizamos el agua. Suficiente agua para todos, sin excepción, y no solamente agua para algunos o agua para muy pocos. En vista de esta situación, hemos pasado las dos últimas semanas en Lima explorando la realidad del acceso al agua y sanamiento en las áreas perurbanas. Hemos observado que, en ausencia de conexión a las redes de agua y alcantarillado, los habitantes dependen en iniciativas de pequeña escala como los camiones cisterna. Estos pertenecen a empresas privadas y tanto el costo como la calidad del agua carecen de regulación. ¿Qué les dieron cuando les subieron el precio al agua? El Joaquín dijo que ha subido en Cedapal mismo, pero sabe Dios si trae el Cedapal mismo al agua. Como respuesta a esta situación, Cedapal ha desarrollado el proyecto Esquemas, el cual divide a la ciudad en diferentes zonas y tiene como objetivo proveer de agua y sanamiento al 100% de la población. Sin embargo, aunque el proyecto prevé una solución holística a largo plazo, el plazo de cumplimiento varía enormemente entre un esquema a otro. Hemos encontrado, además, que las comunidades involucradas no son conscientes de estos detalles, limitando así sus capacidades a causa de la falta de transparencia. No obstante, en la periferia podemos encontrar una serie de enfoques de alternativas innovadoras, entre las cuales incluyen los conceptos de consenamiento a través de los inodoros secos y nuevas fuentes de agua como los atrapanieblas. Si bien actualmente se mantienen aislados como bolsas de innovación sin una estrategia global, en las últimas dos semanas hemos podido observar el potencial de estas soluciones alternativas para llenar los vacíos en la conexión de los esquemas y desafiar las formas convencionales de pensar y responder a la injusticia de agua y sanamiento. En suma, estos enfoques no convencionales representan un gran potencial y pueden ser aprovechados para reducir los riesgos en la periferia, pero junto con el fortalecimiento de la gobernabilidad y la adopción de políticas progresivas por parte de actores a múltiples escalas, podemos apuntar a una ciudad con acceso a agua segura y asequible para todos. El agua es vida y todo ser humano tiene derecho a la vida.